A vosotros siempre os gusta ponerlo todo como muy negro, críticas a la selección, ganamos el Mundial empezando peor, o sea que al final yo creo que también te digo que puede ser una táctica de Luis Enrique, empezamos mal para que la gente no coja la confianza y luego darnos la sorpresa, porque si jugamos muy bien los tres primeros partidos y luego los eliminan, esto es un cristo en España.